La primera, ella va a primera. ¿Yo? Sí. ¿Y cuándo? ¿Ahora? ¿Ya? ¿Ya, ya, ya? Rajemos. No, momentito. Pero, pero nos va a filmar. Justamente. Y eso puede ser bueno. Bueno. Podríamos ser famosos. Nos costó mucho llegar hasta acá. ¿Quieren volver de donde vinimos? ¿Quieren volver a no votar? Nos costó mucho llegar hasta acá. ¿Y vos de qué te reís? No le hice nada. Vamos con la toma. Te arrojé. No, yo ahora es que no están tristes. La gente dice que es una verdad. ¿En serio? No, pero no. ¿Qué es esa patilla? ¿Está bien eso? No, la pierde. Vamos tres canillas al foro. Esa es la de rincha. Esa es ella. Esa es ella. Ami, tranquilizate. No, dos. No. Con las manos cruzadas. Con las manos cruzadas. No, no, no. Pero yo ella sí. Es seguir el guión por lo que más quieras. Bueno, está bien. Acción. No, 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 en serio. Bueno, en serio. Te digo, en la fiesta solo cuiden alcohol. Prendete la letra, pescado. En la fiesta solo cuiden alcohol. En la fiesta solo... Ponele más sentimiento, viejo. La gente te quiere ver. Siempre estás ahí, escondido. Sentí el papel. La cámara habla. H.A. Encima se hacen los gatos. Me gusta, me gusta. La potencia de la manita, me gusta. Venga. A ver la foto. Un chori. Un chori. Es una estúpida. Estúpida. Así hacerle un chori. Un chori. Un chori. Un chori. Así, así, así. Chori, chori, chori. Es chori. ¿Desde cuándo nosotras estamos gordas? ¿Quién ellos la pasitas? ¿Quién ellos la pasitas? ¿Quién ellos la pasitas? ¿Quién ellos la pasitas? Me maté haciéndole un postre para que no me lo acuerde. No, yo tampoco. Ahora no me sale natural. Igual ustedes lo editan esto, ¿no? Grabando. ¿Qué se cree? Ay, no. ¿Cuándo estás con tus amigos? No, pararon. ¡Gorda! No, parás. No se quedó con la gorda. 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 HD. Oh, hay definición. Si nos van a ver las gordas. No. Anabella, no, te quería decir que muy feliz cumpleaños. Ojalá que la pasemos bien. No, ahora que después de hacer vuelta. Eh, bueno. Eh, bueno, Anabella, te quería decir que un muy buf... Te quería decir que un muy buf... Bueno, Anabella, te quería decir que un muy buf... Te quería decir que un muy buf... Se me traba la lengua. Vamos de vuelta. Eh... No sé qué decir. ¡Prendete la letra, pescado! Yo primero. Yo antes del... Ay, chicos, salgan. No, no. No, no. No, yo no. Por reducción, ese individuo me está molestando. Cumplimos un año de... No, corte, corte, corte. Manto, 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 manto. Corte, corte. O no, 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 no. Cumplimos un año de... No, 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 no. Corte, corte. O no, 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 no. Cumplimos un año de... Eh, bueno, está bien. Cortemos acá.